Música 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 Te acaba de tomar ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Llevar a las otras? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Estoy tan bien, jesús! ¡Esto es tan bien, jesús! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Los árbitros han quedado con una mierda! ¡Los árbitros han quedado con una mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!